El primer intento real de atacar al gobierno peronista fue un acto ejecutado con precisión. El 15 de abril de 1953, la Confederación General del Trabajo organizó un gran acto en Plaza de Mayo en apoyo a las medidas contra los aumentos de precios. La plaza se encontraba desbordada por la presencia incontenible de millares de trabajadores. Perón da comienzo a su discurso. Transcurren 14 minutos de su arenga cuando imprevistamente estalla una bomba en un extremo de la plaza. Además del estruendo y la confusión, el artefacto ocasiona grandes destrozos. Hay víctimas fatales y numerosos heridos entre la concurrencia. Nunca había sucedido algo semejante en la Argentina. Era el primer atentado que se cometía durante un discurso presidencial. La multitud se enardece. Perón trata al principio de contener a los trabajadores. La multitud pide venganza. Se alzan voces. Leña, mi general. Inmediatamente, estalla otro artefacto en la boca del subterráneo. Perón mismo pierde el control y estalla. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? La malograda frase tiene un efecto inmediato y probablemente se trate de la respuesta que el atentado buscaba. Esa misma noche son atacadas varias instalaciones pertenecientes a sectores de la oposición. La Casa Radical, la Casa del Partido Socialista, el Partido Demócrata, el Yokei Club. A partir de allí, existe un cambio fundamental en la política de aquel gobierno que durante casi 10 años había basado su popularidad en una política de integración de todos los sectores de la sociedad. Notablemente queda de lado la preocupación por el respeto a las libertades públicas y se ataca abiertamente a la oposición. Se encarcela a dirigentes políticos. Se prohíben los cables de las agencias de prensa extranjeras. Esta situación, que parecía no tener retorno, se estabilizó momentáneamente hacia el mes de julio al debatirse en el Congreso la Ley de Inversiones Extranjeras, la cual requería una coyuntura política estable para que la llegada de las divisas extranjeras se hiciera efectiva. En este sentido, se llevaron adelante una serie de conversaciones entre el gobierno y la oposición, que culminaron con la concreción de una ley de amnistía aplicada en la Navidad de 1953. Pero ya era tarde. El complot estaba en marcha. El complot está en marcha. En las elecciones de 1954, el peronismo volvió a ganar por una proporción de 2 a 1. A la oposición le exasperaba observar cómo el tirano, así llamaban a Juan Domingo Perón, continuaba concitando el apoyo de la mayoría. Sin embargo, este apoyo popular comenzó a dejar de reflejarse en la política de gobierno. Dos años atrás, al morir Eva Perón, el país había padecido un gran dolor. De más está decir que Perón se sintió, entre otras cosas, solo. De todos los colaboradores del presidente, Evita era el más firme, el más leal y el más eficaz. Perón, desde su posición de estadista y caudillo, negociaba con todos. Evita no negociaba, ni siquiera con Perón. Puede decirse que con la muerte de Evita se apagó la pasión. La dinámica que imponía su espíritu de lucha amenazaba con desbaratarse. Y así, la revolución que llegaba a los confines del país se transformó en un imponente aparato burocrático. Años después, uno de los puntales ideológicos de aquel movimiento, Arturo Jauretche, reflexionaría al respecto. El personalismo acarreó la creación de una burocracia cortesana. Desde la presidencia de la república, los funcionarios impartieron la consigna. No hay que traerle problemas a Perón. Perón fue aislado de los problemas, es decir, de la realidad. La máquina propagandística se desató. Todo pasó a llamarse 17 de octubre, 26 de julio, presidente Perón, Juan Domingo Perón y hasta 8 de octubre, la fecha del cumpleaños de Perón. Este mismo aparato de propaganda fue el que propulsó el control sobre la prensa y la oposición. Mientras a principios de 1947 el gobierno contaba solo con dos periódicos, El Laborista y Democracia, hacia 1955 la cantidad de organismos de prensa censurados o controlados directamente eran incontables. Comenzando por las principales publicaciones, los diarios El Mundo, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas, La Época y las revistas El Hogar, Selecta, Mundo Deportivo, Mundo Argentino, Mundo Radial, Mundo Agrario, Mundo Infantil, Caras y Caretas y PBT, a las que se sumó la expresiva Mundo Peronista. A esta situación se agregó, a través de una controvertida expropiación, el diario La Prensa, que en 1951 pasó a manos de la CGT. Este mapa se completaba con el manejo de las radios y la aparición de la televisión en octubre de 1951. Su primera emisión fue la transmisión del acto del Día de la Lealtad, el 17 de octubre de ese año. El resultado de semejante política no se hizo esperar. No permitir la expresión de la oposición favoreció la única salida que el viejo esquema partidocrático conocía, la conspiración. Automáticamente, el oficialismo puso, a partir de entonces, todas sus fuerzas en desbaratar conjuras. Luego de los levantamientos militares de 1951 y 1952, el gobierno peronista inició una ofensiva doctrinaria dentro del ejército. En la Escuela Superior de Guerra y en el Colegio Militar, impuso el Manual de Doctrina y Organización Nacional, junto a un reglamento de adoctrinamiento. Estas medidas se ganaron la adversidad de aquellos militares que se sentían indiferentes a la política y se consideraban independientes y profesionales. La doctrina traía consigo una fuerte presión propagandística que culminó en el culto al líder también en las filas del ejército. El grueso de la oficialidad se perfiló contrario a esta política y se sumó así una nueva situación adversa para el gobierno. Los primeros roces entre el peronismo y la jerarquía eclesiástica comenzaron en 1949, al crearse la Fundación Eva Perón. Allí se encendieron las primeras luces de suspicacia, pues la Iglesia Católica veía en la Fundación un intento de desplazarla del accionar caritativo que llevaba adelante la acción católica argentina. Otro desencuentro tuvo lugar cuando el ministro de Salud Ramón Carrillo propuso reabrir las casas de prostitución para evitar y combatir el alto porcentaje de enfermedades venéreas. Al mismo tiempo, Perón, apoyado en la libertad de cultos garantizada por la Constitución Nacional, poco a poco fue dando libertades a otros cultos religiosos. Por aquellos días, cobró fuerza en el mundo una nueva estrategia política del Vaticano. Intentando plegarse a la cruzada anticomunista norteamericana, el Papa Pío XII impulsó la formación de un partido demócrata cristiano. Al conocerse la noticia, Perón, en un discurso ante la CGT, anunció, La religión debe practicarse fuera de las organizaciones sindicales. Que hagan política o religión en sus casas, pero no en la organización donde todos somos iguales. A esta altura, desde las parroquias más opositoras, comenzó un ataque abierto al gobierno. Pero el detonante de esta difícil relación sería el propio general Perón, quien en el mes de noviembre de 1954, declaró, Nosotros también somos católicos. Solo que para ser peronistas no decimos que somos peronistas católicos. Somos simplemente peronistas. Porque para ser peronistas, nosotros no le preguntamos a nadie a qué Dios le reza. Yo digo que toda organización que se considere no cumple los fines del estatuto, debe ser inmediatamente intervenida o clausurada. Tenemos todos los remedios en la mano. Es cuestión de que nos pongamos a aplicarlos, pensando que con esto no solamente vamos a hacer bien al orden, a la tranquilidad y a la acción de gobierno, sino a la misma iglesia, a la que vamos a limpiar de algunos hombres, que hoy están alzados contra su propia autoridad. Mientras las ofensas entre el gobierno y la iglesia aumentaban en una escalada difícil de detener, los partidos del viejo orden, junto con los sectores conservadores, se apresuraron a nuclearse alrededor de las jerarquías eclesiásticas. El gobierno, por su parte, respondió lanzando una batería de medidas legislativas. La ley de profilaxi social, que en rigor significaba legalizar la prostitución, la derogación de la enseñanza religiosa en los colegios públicos, la supresión de subsidios a los colegios católicos, la supresión de las fiestas religiosas como feriados nacionales, la derogación de la exención de impuestos a instituciones religiosas, medidas todas que hacían retroceder el poder eclesiástico y sus prorrogativas naturales hasta ese momento en la Argentina. Y el peor de todos, el proyecto de separación de la iglesia del Estado. Luego de la entrada del proyecto a la Cámara de Diputados, el 5 de mayo, comenzaron a producirse atentados aislados y manifestaciones. En algunos casos se juntaban en las esquinas grupos de personas para gritar «Muera Perón!» y luego dispersarse. Otra de las consignas más sonadas era «Cristo o Perón!». Ante tamaño clima, el gobierno preveía que la fiesta de Corpus Christi a realizarse el 9 de junio podía transformarse en un serio problema. Ese día, la Catedral Metropolitana no alcanzó a contener a la multitudinaria concurrencia. Y pronto la Plaza de Mayo se vio colmada. El acto, sin embargo, transcurrió con tranquilidad. Y al finalizar, por pedido de la multitud, Monseñor Tato salió a la calle a bendecir a los congregados. Y se inició una procesión que comenzó a avanzar por la avenida de Mayo. Al llegar al Congreso, el tono de la protesta subió y los manifestantes arriaron la bandera nacional para colocar en su lugar una bandera papal y apedrearon la sede legislativa. Al día siguiente, durante el horario de misa, se generó otro enfrentamiento, cuando integrantes de la Acción Católica se acordonaron alrededor de la Catedral y comenzaron a gritar e injuriar a los transeúntes. Pronto se desató una batalla donde bandas rivales se enfrentaron a pedradas. Intervino la policía, obligando a los católicos a refugiarse en la Catedral. Luego, por orden judicial, la sede eclesiástica fue allanada y fueron detenidos cerca de 300 hombres a quienes se le secuestraron armas y municiones de diversos calibres. Al respecto, Perón afirmó esa noche, ahora que el clero ha decidido aliarse nuevamente a la oligarquía, no voy a eludir el poner las cosas en su justo lugar. Entiendo que el clero debe servir al pueblo y no servirse de él. Hacia principios de 1955, un grupo de oficiales medios de la Marina y un sector similar de la Fuerza Aérea comenzaron a pautar un plan golpista. Sabían perfectamente que sin el ejército ningún plan era factible. Buscando quien encabezara el movimiento, los alzados encontraron al contraalmirante de infantería Toranzo Calderón. Además, realizaron consultas entre los generales. Lonardi consideró que era necesario, pero prematuro. Aramburu se excusó por no tener tropas a su cargo. León Bengoa, que tenía mando en la provincia de Entre Ríos, aceptó, comprometiéndose a obtener la palabra de otros oficiales del arma. Este primer foco revolucionario, si bien no tuvo éxito, sirvió para unificar el pensamiento de los conspiradores, a la vez que les proporcionó una contraseña. Si bien se sabe que los hechos de Corpus Christi aceleraron los planes, por entonces los golpistas recibieron un mensaje. Toranzo Calderón fue informado de que el gobierno había detectado la conspiración y decidió apurar la acción, pero los levantamientos programados no se produjeron. En Puerto Belgrano, quienes debían sacar la flota al mar para bloquear el río de la Plata, no lograron hacerlo. La mitad del personal estaba de licencia, frustrando los planes de los conspiradores. En la noche del 15 al 16 de junio, el general Franklin Lucero solicitó a Perón permiso para reprimir el intento. Perón lo autorizó. Ya cerca del mediodía, el gobierno tuvo conocimiento de un levantamiento originado, esta vez, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Hacia el mediodía del 16, la Marina inauguraba una marca bochornosa. Por primera vez en la historia, la ciudad de Buenos Aires era bombardeada y ametrallada desde el aire en nombre de la democracia. Este bombardeo arrojó 300 muertos y cientos de heridos y desnudó por completo el carácter abiertamente antipopular de los golpistas. Hacia el mediodía, se percibe un movimiento inusitado en casa de gobierno. Se inicia un gran alboroto con refuerzos, cambios de guardia, emplazamientos de artillería. Las calles del centro se encontraban repletas de gente. Numerosas personas se dirigían a almorzar. Sobre la Plaza de Mayo se escuchan motores de avión. Los aviones lanzan la primera bomba sobre la Casa de Gobierno, haciendo impacto pleno y causando serios destrozos. Presa del pánico, los transeúntes corren buscando refugio. La segunda bomba impacta en un autobús. El vehículo se vuelca sobre su costado izquierdo al mismo tiempo que caen sobre la calle varios pasajeros. Algunos mueren instantáneamente. Otros, severamente heridos o atontados por el golpe, son socorridos, pero una tercera bomba que impacta en el Ministerio de Hacienda, desprende grandes y pesados trozos de material que aplastan a los socorristas y a varios autos que estallan incendiándose. Sosa Molina, comandante en jefe del ejército, identifica la cabecera del foco sedicioso, el Ministerio de Marina. Caen otras dos bombas, mientras desde la Casa Rosada se inician disparos que buscan como objetivo a los aviones. La CGT, por medio de la radio, convoca a todos los trabajadores a su sede en Azopardo e Independencia para avanzar desde allí hacia Plaza de Mayo a defender al líder. A lo largo de Avenida de Mayo circulan camiones cargados de trabajadores que vienen decididos a ponerle fin a la conspiración. Las columnas de los trabajadores llegan al Ministerio de Marina, desde donde se les dispara sin miramiento alguno. En ese intento, varios obreros mueren acribillados, varios de ellos armados solos con palos o utensilios de cocina. Entre los gritos de horror solo se escuchan tres cosas. Viva Perón, Perón o muerte, la vida por Perón. La gente vuelve a concentrarse entre la confusión, la muerte y el humo. Sorpresivamente aparece otro avión que dispara nuevamente sobre los inocentes, efectúa un vuelo rasante y se pierde en el río de la Plata en dirección a Uruguay. En total, treinta fueron los aviones que huyeron en esa dirección. A las dieciocho horas habla Perón pidiendo al pueblo que no tome represalias. Pero sus palabras no sirven frente a tanto descontrol. Esa noche se llevan a cabo actos depredatorios contra la Catedral Metropolitana y se incendian diversas iglesias. San Miguel, la Merced, San Nicolás, la Piedad, del Socorro. A partir del 16 de junio se inicia la cuenta regresiva del gobierno. Existe un claro conflicto y sólo un hombre puede resolverlo. El 5 de julio, luego de muchas deliberaciones, Perón declara La revolución peronista ha finalizado. Comienza ahora una nueva etapa de carácter constitucional sin revoluciones porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución. Pero este intento pacificador de Perón está muy lejos de acercar una solución. Los golpistas entienden esto como una muestra de debilidad para reprimir y consolidan su posición. Diez días después, el 15 de julio, Perón decide renunciar a la presidencia del partido peronista. Dejo de ser el jefe de una revolución para asumir la condición de presidente de todos los argentinos. Su debilidad política era manifiesta. Decidido a dar lugar a la oposición, el gobierno cedió espacios radiales para que los políticos volcaran sus inquietudes. De nada sirvió. La policía seguía descubriendo células conspirativas en distintos puntos del país. Al mismo tiempo, conspiraciones simultáneas aparecían en las Fuerzas Armadas. Por un lado, el sector liderado por Lonardi que agrupaba católicos y nacionalistas de diversa laya. y también el sector liberal encabezado por Aramburu. La marina se encontraba en ese momento convulsionada por los hechos de junio, pero igualmente buscaron un hombre de mando entre los navales. Ese hombre, invitado a último momento a sumarse a la cruzada libertadora, era el contralmirante Rojas, ex-edecán de Eva Perón. Perón estaba acosado. Disponía de todo el poder, pero ya no sabía cómo usarlo. Al caer en la cuenta de que ha fracasado, Perón intenta una maniobra arriesgada, entregarle el control de la situación al ejército, haciéndolo cargo de lo que pase en adelante, pero sin entregarle el poder constitucional. Esto es, no renuncia, sino que se declara incompetente para controlar el conflicto. Para evitar la amenaza de bombardeo a los bienes inestimables de la nación y a sus poblaciones inocentes, el ejército puede hacerse cargo de la situación, el orden y el gobierno. La junta militar de represión, que aguardó durante 72 horas órdenes de Lucero o de él mismo Perón para reprimir, pronto se dio cuenta del profundo desaliento que había ganado al presidente. después de 10 años de gobierno, la centralización del poder, ubicándolo como el único capaz de absorber conflictos o solucionarlos, ejercían sobre Perón un cansancio difícil de sobrellevar. Al conocer Perón que su carta ha sido interpretada como renuncia, convoca a los generales para informarles que no había renunciado, sino que la renuncia era un elemento que ellos podían emplear en el curso de las negociaciones si las tratativas de unión de todos los argentinos lo exigían. Los generales no escucharon. Así, el día 21 de septiembre de 1955, a bordo de una cañonera paraguaya anclada en el puerto de Buenos Aires, Perón se aleja hacia el exilio. de ihre de la cañonera paraguaya a El de la cañonera paraguaya a las calles de la cañonera de la cañonera del primer de acero en el carnaval. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.